Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas creas que amas cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unidos a tanta dicha y felicitarte a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos a tanta dicha y felicitarse a ti Después con mucha alegría vamos juntos a jugar Y cuando sufres tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo es lo que deseamos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo es lo que deseamos, cumpleaños